El fuerte sismo de magnitud 6.6 golpeó la madrugada de este jueves cerca de la costa de El Salvador. Un fuerte sismo de magnitud 6.6 fue registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, y golpeó cerca de la costa de El Salvador el jueves 30 de mayo de 2019. La agencia reportó una profundidad de 65.1 kilómetros. La EMSC reportó una magnitud de 6.6 a una profundidad de 65 kilómetros. El epicentro se localizó a 27.7 kilómetros al sur sureste de La Libertad, El Salvador. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador reportó una magnitud de 6.8 a una profundidad de 48 kilómetros y localizó el epicentro a 66 kilómetros al sur de la playa Misata. El ministerio también emitió alerta de tsunami e instó a los residentes a no ingresar al mar en un lapso de cuatro horas. Se registró además 12 réplicas con magnitudes entre 3.3 y 4.9 grados. Las autoridades locales suspendieron las actividades educativas por 24 horas en toda la zona costera del país para que se evalúen y reporten posibles daños en la estructura, además de resguardar la seguridad, informó el Ministerio de Educación. Según los medios locales, el sismo fue uno de los más fuertes en mucho tiempo y se sintió a nivel nacional. De hecho, algunos informes indican que el movimiento telúrico se sintió en Nicaragua, Perú y Guatemala. De momento, las autoridades continúan evaluando los daños y posibles víctimas que se confirmará las próximas horas. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!